Aprovechando infraestructuras de red que tiene el terreno público, UNE detectó que podía extender servicios de Wi-Fi aprovechando estos servicios de acceso. Bueno, un servicio novedoso que UNE le da a todos los usuarios UNE y es poder acceder desde nuestros teléfonos públicos al servicio de Wi-Fi gratuito en los puntos donde encuentran identificado este logo, esta marca de Wi-Fi en nuestras cabinas de teléfonos públicos. Simplemente te acercas al teléfono, sacas tu computador, tu celular o una tablet y le das a buscar redes y accedes a la línea, pues, al Wi-Fi gratis. Si ya estás inscrito en UNEMAS, lo puedes hacer ingresando tu correo y tu contraseña. Allí ya me da navegación, apenas ingresas tu contraseña ya te va a dar navegación. También tenemos el servicio a nivel de establecimientos internos, como las terminales de transporte y centros comerciales de la ciudad. Es un bandancha de 4 megas, en el cual nosotros damos un radio de cobertura a través de este punto en el cual estamos establecidos y en los 1.200 puestos que tiene, un área de cobertura aproximada de 40 metros a 4 megas y que podemos conectar 10 usuarios masivamente. La red de acceso del teléfono público es un par de cobre que se ha canalizado desde el poste hasta el teléfono público. A través de esa red de acceso, par de cobre, en la cajita gris, tenemos el ACP o tenemos la unidad Wi-Fi. También pueden mandar mensajes, correos electrónicos e e-mail a través del teléfono público, mensajes SMS. Te va a dar un tiempo de navegación de 30 minutos. Cuando se agoten los 30 minutos, él te va a pedir de nuevo la contraseña y podés ingresar de nuevo. 2.200 puntos inicialmente instalados en Medellín, municipios del oriente cercano y todo el área metropolitana. No estamos compitiendo, simplemente le estamos dando un servicio novedoso y llegar a nuestros usuarios con este servicio. Y es extender los servicios de su hogar hacia la calle. Número 1.20 No. ¡Gracias!